¡Fraking no! ¡Ni aquí ni hay yo! Pues hoy hemos convocado una concentración en el puerto de Barcelona para denunciar de que ha llegado un barco metanero con gas de fracking procedente de Argentina y que ha llegado esta madrugada aquí en Barcelona y por lo tanto lo que queremos denunciar es que no queremos que se comercialice ningún tipo de combustible fósil y menos que haya sido extraído con esta técnica, con los impactos medioambientales y también climáticos que generan ¡Tierra Mapuche! ¡Recuperación! ¡Tierra Mapuche! ¡Recuperación! Y este barco es el cuarto barco que se puede transportar desde Argentina con gas de fracking y el primero fue a mediados del año pasado ¿Crees que hay como una doble vara de Europa que en sus países no permite hacer fracking por cuestiones ambientales de importarlo desde fuera? Nosotros no solamente decimos Europa, justamente lo que denunciamos en nuestro comunicado era mucho más enfocado en la realidad de Cataluña por ejemplo que en la Ley de Cambio Climático que se aprobó en agosto de 2017 había un artículo específico que prohibía la extracción de fracking en toda la Mediterránea que es verdad que después del Tribunal Constitucional lo ha tumbado pero nosotros lo que exponemos justamente es que cómo puede ser que haya llegado un barco con gas de fracking al puerto de Barcelona justo la semana después de que haya habido la declaración de emergencia climática por parte del Ayuntamiento de Barcelona y se haya celebrado la primera cimera climática de la Generalitat de Cataluña ¡Vaca muerta! ¡No es mi puerta! ¡Vaca muerta! ¡No es mi puerta! ¡No es mi puerta!